... Entonces no contábamos que Venezuela se nos iba a meter. Ecuador ya lo decíamos, o sea, partió con menos tres y Ecuador de locales casi inexpugnable. Yo te dije, cuando vine de Ecuador, dije, si estos tipos empiezan a trabajar mejor en las inferiores van a ser potencia. ¿Te acordás? Sí. Porque tienen todas las cualidades físicas naturales que son maravillosas. Unos físicos, unas potencias, pero tácticamente no estaban preparados. Eran muy volátiles en los trabajos tácticos. Pero si le van sumando este trabajo táctico a su potencia física natural, son imparables. Lo que pasa es que nos queda una fecha, nos queda una doble fecha ahora antes de irnos hasta el próximo año, ¿verdad? En esta doble fecha, si no sacamos seis puntos, estamos eliminados. Porque, mira, no hay ninguna posibilidad de recuperarse después para adelante. Paraguay en Santiago y Ecuador en Quito. ¿Tú crees que le vamos a ganar a Ecuador? No, es que ninguna posibilidad. Yo creo que no. Por lo mismo estoy diciendo que ante esa situación no sería mejor apostar a un equipo más joven. Y seguramente en Chile va a haber una evaluación de aquí a la segunda fecha, a la última fecha, digo, de las eliminatorias en el mes de noviembre. Paraguay y Ecuador. Paraguay y Ecuador. No, Quito es bravísimo, con el Ecuador hoy día, además. No, no es fácil. Yo también coincido en eso. Y esto va sumando cosas a su historia, a una historia no muy buena en el pasado con equipos ecuatorianos, pero últimos, últimos diez años, digamos, que ha sido muy importante. Y con una cantidad y calidad de jóvenes que están en la selección, que también lo hacen muy bueno. Eso es lo que quería decirte también, Claudio, ¿cómo estás, Negrito? La ventaja que ya nos ha sacado Ecuador, por ejemplo, en todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que de cara al Mundial del 82 uno decía Ecuador-Paraguay. Y otro que ha evolucionado, al igual que Chile-Paraguay, en la última clasificatoria, con muchos cambios de técnico. Y con Ecuador era, no sé si coser y cantar, pero regularmente tenía una paternidad a Chile en los 80. Pero, Cristian, pedíle, pedíle, sacarle un empate a Ecuador es muy difícil. La Sartre empató y quedamos fuera igual. Va a ser muy, muy difícil sacarle un empate a Ecuador. Es difícil. Ecuador, para mí, es de los mejores equipos de... Creo que no ha explotado todo el fútbol de Ecuador. Exactamente. Es un equipo... A mí me dijo algo que hay gente que de pronto se confunde, ¿eh? Y que nosotros queremos que la selección gane. ¡Obvio! ¡Obvio! Que se gane todos los partidos. ¡Obvio! Que se gane todos los campeones del mundo. Y que clasifiquemos a todos los mundiales. Y que en los clubes lleguen todos, sean campeones sudamericanos, todos, obvio. Y da lo mismo cual club. Da lo mismo. Dependiendo de cual uno sea hincha, da lo mismo. Da lo mismo. Uno se pone contento. O sea, el fútbol ecuatoriano vuelve a ganar la Copa Sudamericana. Dos años seguidos. O sea, independiente... Y el por qué no optamos a... Yo no digo a disputar finales, pero estar ya en... Y ser protagonista de la Copa Sudamericana. Y eso es lo que da... No sé, por lo que a uno lo conmueve. Porque en los últimos años hemos sido espectadores de esta Copa Sudamericana. Y no es que lleguen los más grandes de Brasil, de Argentina. O sea, Liga, en algún minuto, Católica, de un equipo nuevo. También de Quito hizo bien las cosas. Independiente del Valle. Y es ahí en donde nosotros no nos podemos comparar con los equipos argentinos, ni con los brasileros. Y ahora ni con los ecuatorianos. Ahora con los clubes. Ni siquiera con los ecuatorianos. Yo creo que es difícil que mejoremos cualquier entrenador. Yo creo que vamos a sufrir con el que sea. ¿Por qué tu diagnóstico tan catantrofista con respecto a los jugadores? ¿Por qué en Italia? ¿Qué tan mal ni ve? Porque no te lo estáis viendo lo que vale, Marcos. Lo que vale son mejores que nosotros. No todos, pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que Chile va a estar en la pelea del séptimo... O sea, no hay el brazo y 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 el brazo. Los jugadores ecuatorianos hoy día están en el primerísimo nivel. Especialmente en la Premier League, lo que está haciendo Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, los ha elevado también. Entonces, están demostrando que hoy día se están llevando jugadores muy jóvenes. Yo creo que no debería de decidir el destino de Berizzo. Pero lo puede condicionar. Una mala presentación, pero sí es algo más que se va a meter a la juguera. En esto que para mí ya se ha decidido. A ver, yo la información que tenemos, que información, es que si no se tienen... A mí lo que me dijeron eran cuatro, de cuatro puntos, cuatro o seis. Por esta pasada. O sea, por mínimo cuatro le habrán exigido. Mínimo cuatro. Eso es lo que pueden comentar. Eso es lo que pueden comentar. Hay una decisión respecto a un cambio entre nosotros. Porque después te falta mucho rato para jugar el próximo partido eliminatorio y habría tiempo. ¿Cuánto ha avanzado el fútbol ecuatoriano? Y no solo a nivel de clubes con lo que ha hecho Liga, con lo que ha hecho Barcelona históricamente, con lo que viene haciendo Independiente del Valle. Le voy a colocar un ejemplo. La cotización de los jugadores ecuatorianos en el primer mundo futbolístico hoy día está altísima. Que son jugadores confiables. Y aquí me refiero a que son jugadores confiables. Que los tipos se adaptan, se incorporan rápidamente a la disciplina del club, a la idiosincrasia del país y de la liga, y rinden. Entonces, la contraparte son precisamente los jugadores chilenos. Que nos salen maduros, que van, que se demoran, que nos adaptan, que les cuesta, que la familia, que la comida, que el lenguaje. Lo que viene haciendo Ecuador a nivel de federación, de federación y a nivel de clubes. Porque en la historia de Ecuador, claro, Liga es la fuerza poderosa de Quito. Barcelona es la fuerza poderosa de Guayaquil. Pero irrumpió este proyecto llamado Independiente del Valle, que hoy día acapara toda la tensión. Que es la base de la selección adulta, la base de las selecciones menores. Vende jugadores. Sigue comprando y ahora tiene esta expansión en Sudamérica. Pero Ecuador, ¿alguien duda que es uno de los cuatro candidatos a clasificar? Sí o sí, porque uno dice, Argentina campeón del mundo, adentro. Brasil, adentro. Uruguay comienza adentro. Ecuador es el otro que está adentro. Estamos de acuerdo. Y después todo el resto peleamos. No, estamos de acuerdo. Entonces, hoy día el fútbol ecuatoriano está en un nivel. No de exportar como exporta Argentina, Brasil. Los grandes exportadores son Brasil, Argentina, Uruguay, en ese orden. Pero ahora se metió Ecuador. Ecuador. Y los jugadores ecuatorianos ya no salen maduros. Están saliendo de 21, de 20, de 18. Y se van a equipos. No de segunda línea. Se van a equipos importantes. Por todo lo que ha logrado esta selección a nivel adulto. Y que también a nivel de las selecciones menores. Vienen trabajando hace mucho tiempo de manera fantástica. Y lo de Independiente del Valle, que mucha gente dice, no, es que es una excepción. Y bueno, lo de Liga es muy interesante. Porque uno siempre se va con Independiente del Valle, ¿no? Que ha hecho muy buenas cosas. Pero Liga es uno de los clubes tradicionales con un estadio maravilloso, con una gran cantidad de gente. Podríamos compararlo con Católica acá, ¿no? Claro. Sí. Sí. Sí, totalmente. Más o menos por su estilo y su forma. Y ganó. Ganó un campeonato importante. Y eso ha ido variando, yo creo, con las políticas deportivas. Que en algún minuto empezamos a darnos cuenta que... Y que os ampliaron equipos más pequeños que el Barcelona. No nos olvidemos que el Barcelona con Isidro Romero, que era un multimillonario, que más a su estadio le puso su nombre. Sí. Y Isidro Romero en algún minuto contrata a Troviani. O sea... Fue en la época del 92. Claro. Nosotros jugamos un partido. Y yo quedé internado dos días. ¿Se acuerda usted? Me metieron la estufa yo, ¿no? Me sacaron el aire acondicionado. Y bueno, fue un infierno. Además jugaban en Guayaquil, humedad. No, era el equipo más fuerte. Y lo que a mí me llama la atención son cinco títulos, como decías tú, el Patón Bausá, ganó una Libertadores, una Recopa. Y él lo sostenió en el tiempo, en los últimos años del fútbol ecuatoriano, en la Sudamericana más que en la Copa Libertadores de América. Y es ahí en donde uno dice el por qué un equipo chileno... Y lo hemos conversado, te acordás cuando hablábamos con Peluso, que estuvo en Colombia también, ganó una Sudamericana. Y dijo, no hay mayor infraestructura acá, en Colombia que en Chile.